Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal estáis? Familia Fox United, espero que estéis todos bien Y mirad con quién estoy aquí, Oscar Gil, Álvaro Fernández y José Lu para grabar una atrapa al millón Bueno pues, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Gracias José Lu, Álvaro, Óscar, ¿cómo estamos? Vale, va, vamos aquí a grabar la atrapa al millón, ya sabéis el funcionamiento Así que empezamos ya con la primera pregunta Tenéis que escoger entre dos temáticas ¿La liga o jugadores españoles? Jugadores españoles Sí, jugadores españoles ¿Era más fácil la de la liga, eh, creo? No, no pasa nada He empezado mal Jugadores españoles ¿Quién es el jugador español con más goles en la historia de la Premier League? Os digo opciones, ¿vale? Primera, Fernando Torres Segunda, Negredo Tercera, David Silva Cuarta, Mata Torres, es Torres Torres, si queréis que... Mira No hace falta ni debatir yo creo No hace falta ni debatir No, yo creo que no Os veis confiados Pero Silva no es Mata tampoco Y Negredo tampoco Que nada, que está recientemente Torres 100% No la jugamos, ¿no? Sí, todo Todo el dinero Pues ya está Todos los ahorros a Fernando Torres ¿Lo ponemos o no? Sí, sí, ponedlo Ponedlo Toma, Chosky Manténlo Que no vuelen porque luego lo perdéis Eso, eh El millón No vuelve Si huele ya lo perdemos Hombre, claro Mira si la tenemos clara Es que no vamos a gastar ni 50.000 en Silva O sea, el millón Ahora sería gracioso que fuera Silva Al millón Es Fernando Torres Es Fernando Torres Vale La primera es para calentar Sí, la primera era un poco Para atentar el terreno Vale Segunda pregunta ¿Qué hora veréis? Valores de mercado O fichajes Son todas distintas Vamos a por fichajes o qué O fichajes Estamos más al día Vale Fichajes Vamos aquí con preguntas ¿Cuál fue el fichaje más caro Del último mercado de traspasos De verano? ¿Vale? De agosto Y os digo las opciones ¿Vale? Casemiro 70 kilos Anthony 100 kilos Chua Meni 80 O Isaac Por el millón 70 kilos Sí, sí Anthony Anthony Todo al revuelo 100 por ciento 100 millones Sí, vale ¿Cuántos fueron? 70 Chucha Meni 80 ¿Chucha quién? Chucha Meni Y el otro Casemiro Es que es que es Escúchame Chua Meni Chua Meni 80 a 100 por ciento Sí, este son 100 millones ¿Y Casemiro cómo sabes? 90 millones de libras Sí Sí, pero el Casemiro son 70 70 Seguro Sí, por ahí andará ¿Y este último era? Isaac, 70 millones Sí, es verdad 100 kilos Sí, sí Este, el brasileño Anthony, por favor Respuesta final Anthony Dale, venga Siguiente Y es correcto Ojo porque esta Hay 50 Hay para quitar alguno No, tenemos como dices De llamada Vista o llamada Lo que vosotros queráis Vale Ojo aquí porque Esta sobre todo Oscar y Álvaro Deberán tirar del carro un poco ¿Qué preferís? ¿Un 11? Sí, sí Ya verás por qué ¿Un 11, una alineación O goleadores? ¿Qué tenéis más memoria? José, ¿qué? Buah, es que un 11 es complicado Pero goleadores, cuidado Ya, pero Es que un 11 Igual un lateral izquierdo ahí Tontorrón No te acuerdas Pero tú piensas Bueno, que a lo mejor Tengo que ayudarle, hermano A lo mejor desde hace poco ¿Tú qué? Goleadores entenderás más ¿No? Y vosotros también A ti también te los metes Goleadores Y ahora entenderás Por qué decía Lo de Oscar y Álvaro Vale Partido de Juegos Olímpicos España contra Costa de Marfil España contra Costa de Marfil Yo ni lo he visto Recordamos que acabaron 5 a 2 ¿Vale? 5 a 2 Hat-trick de Rafa Mil Correcto ¿Vale? Y os pregunto ¿Cuáles fueron los otros dos goleadores De ese partido Frente a Costa de Marfil? Estoy buenísimo Sí, pero hay opciones Yo os digo las otras opciones ¿Vale? Hoy Arzabal Y Dani Olmo Asensio y Hoy Arzabal O doblete de Hoy Arzabal Lo que está claro Es que Hoy Arzabal marco Yo creo que Asensio no, hermano Yo creo que Asensio metió contra Japón Yo creo que ni he visto en Martín Puede ser Según guys Es que claro Eran unos cuartos ahí De Juegos Olímpicos Sí, eran cuartos Uno de las dos de cortada de Marfil Parecían Parecían de baloncesto, chaval Vaya bicharraco Asensio no metió 100% O doblete de Hoy Arzabal O doblete de Hoy Arzabal O doblete de Hoy Arzabal ¿Quién metió el otro? Hostia O doblete de Hoy Arzabal Si estáis jugando en 3 al 2 O doblete de Hoy Arzabal O daré uno Yo sinceramente creo que fue Olmo Yo creo que fue Olmo también, tío Yo sinceramente creo que fue Olmo Pero no, ahora no nos lo ha podido Es que Ahora mismo el millón no lo ha podido Si hacéis millón os vais Si falláis os vais Os vais a casa No, no, no Yo creo que doblete imposible, hermano Doblete de Hoy Arzabal No No me acuerdo ni el partido Te lo juro Sí, yo me acuerdo de los goles de Rafa No es broma, eh Sí, un gol de Rafa El hat-trick de rebote Sí me acuerdo, tío Pero ¿Cómo se ha prorrogado en ese partido? No Sí Sí, sí, sí Fue prorrogado Fue prorrogado No, 1-1 2-2 fue Ahora no me acuerdo Que 2-2 creo Tú Yo creo que Dos Hoy Arzabal Seguro que no Yo creo que no me he tirado Hay comodines, ¿verdad? Sí, es el momento de un comodines Sí Hola, llamada ¿Algún compañero de Juegos Olímpicos? Ya, vamos a Llarzabaleta Yo no tengo aquí el móvil Pero es que le hago una llamada Al mismo a Llarzabal Que me he quedado tan tranquilo ¿Pista o no? Yo le daría pista Pista porque no tengo clara Vale, va Pues ahora tengo que pensar Una pista Vale Y os voy a putear Porque os veo que vais muy bien No, no Dinos en qué equipo No, no, no No, no Veo que vais muy bien El otro goleador No, no, no Veo que vais muy bien Y la pista es que En ese partido No marcó Asensio Te lo confirmo Si tienes razón No era eso Es que Dani Olmo Espera, espera Hermano, yo juraría que es Dani Olmo Es Dani Olmo No, no Es Dani Olmo ¡Azucar! ¡Azucar! Espera, espera No, no, no 100% Hermana, me encanta Espera Confía en mí 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 Sí, sí, confío en ti José Y yo a Dani Olmo Vale Y Es una lástima ¡Pero es correcta! ¡Vamos! ¡Esos son mis chavales! Es que no me sonaba de bien De momento un millón a esta captura Vale Y una pista afuera Pero bien Nos queda la llamada Pero la pista a lo mejor que no la de iras Luis, si yo de pico, llamada de Olmo Olmo, marcaste contra Costa del Martín Y es lo que viene en el de María Vamos con el siguiente Bien, bien, bien Tienes que escoger entre Champions League o Premier League José ¿Qué controláis más? Aquí Champions, ¿no? Aquí dos han jugado la Premier Bueno, tú te mueves ahí Pero la Premier te puede meter una pregunta del Nottingham Forest Y acuérdate tú del Nottingham Forest, ¿sabes? Yo no diría Champions Sí Champions es más mítico Champions Champions Champions, Champions Y la pregunta de Champions es Son jugadores ¿Cuál de estos ha ganado una Champions? Dos no la han ganado y uno sí, ¿vale? ¿Cuál la ha ganado? Buffon Fábregas O Juan Mata Vale Esperad una cosa Hay una que tengo clara, José Déjame a mí primero Mata levanta una colche Escúchame Buffon No Es el único título que le falta Buffon no ha ganado una Champions 100% Vale, la pregunta es quién la ha ganado Vale ¿Y si es Buffon, quién más? Buffon, Fábregas Fábregas estaba en la era de la Guardiola Yo creo que mata la gana con el Chelsea Yo creo que mata, hermano Yo sé que Buffon no va a ser Yo creo que mata la gana con el Chelsea Fábregas o Mata ¿En cuál decís vosotros Fábregas del Barça? Fábregas O sea, la de... ¿Y Fábregas con el Arsenal lo ha ganado? Fábregas con el Arsenal Yo creo que se mata Fábregas con el Arsenal Yo creo que mata En el Barça En el Chelsea también Mata ha ganado la Champions con quién? Mata en el Chelsea 2018 La de 2019 La de hace 3-4 años Estaba el Dicanio ese, el entrenador ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí Uno de estos 3 jugadores ha ganado una Champions Y dos no Me tenéis que decir ¿Qué jugador entre Buffon, Fábregas y Mata ha ganado? Bro, yo creo que ha sido Mata, hermano Tengo un... Un flashback ¿Ponemos 800-200? Por si acaso Yo pondría 900-100 Sí, yo también Sí, sí, hermano Se calienta, ¿eh? Es que tengo un flashback, bro A ver, yo no lo tengo claro Yo sí ¿Seguro? Sí, yo no He venido a jugar José Luis José Luis ¿Claro? ¿100.000? No, aquí 150, venga ¿A quién? No, no, no Esto es Mata Esto es Mata Ahí, ahí, ahí ¿Y esto es Fábregas? Vale ¿Tenéis claro que es Mata? Sí, es que tengo... Yo os he dicho de Buffon Más no puedo hacer Vale Y la respuesta es que el único jugador que ha ganado una Champions de estos 3 es... ¡Juan Mata! ¡Juan Mata! ¡Juan Mata! ¡Juan Mata! ¡Juan Mata! Fábregas, no hay dudas porque realmente Fábregas como... ¿Esto cómo hacemos? ¿Cómo lo hace...? Esto vacía, vacía Quitamos una más y os quedamos 200 Vale, vale ¿Tocamos dos de Buffon? Sí, sí, sí Y tenemos esta... Y como viene la llamada de todo Y como viene la llamada Vale, necesitamos un móvil, eh, por si acaso Vais sobraos Vale, vale Pero que vamos a ganar 100% O sea, vamos a hacer un... Bien, 800, el récord es 450 Ojo, eh, esta es complicada, eh Bueno, pero es 50% ¿Mundial? ¿Mundial? ¿O Eurocopa? ¿Qué sois más? ¿De mundial o de Eurocopa? Mundial o Senegal... No, por eso, no, hay que ir a Eurocopa Conocemos más los equipos europeos No, no, no... Eurocopa, 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 Eurocopa... Eurocopa, Senegal, Ecuador, no sé qué... Y la pregunta es... ¿Quién ha ganado más Eurocopas de estas dos selecciones? Vale Vale ¿Alemania o Italia? Hijo duro Uy, esta, eh Uy, esta Esta es complicada, eh ¿Quién ha ganado más Eurocopas de estas dos selecciones? A mí... Alemania o... A mí de primeras el corazón me dice que Alemania Alemania Y Italia ¿Sí? No... Pero tenemos el... Escúchame, tenemos una llamada Y luego tenemos la última pregunta, eh ¿Qué última pregunta? Quedan sub 6, ¿no? Ah, ya, 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 ya ¿Quieres que hagamos la llamada ahora...? Ay, ¿a quién llamamos, tío? Llamo a Rafa, eh... De prensa del español A ver qué nos dice algo Que tenemos el ordenador delante o algo Hostia, hermano, yo... Yo también diría que he sido... Que he sido alemana, no sé por qué ¿Tú eres Alemania? Sí, pero si llamamos, nos aseguramos luego el... La última... Pero claro, la quita, la quita Pero... Pero dime a quién llamamos Claro, también te digo Si ponemos un poco y un poco 100% vamos a llegar a la última con dinero Eso seguro, eso seguro Pero claro, hay que ser aquí... Claro, pero... Es estrategia Si tú divides... Ya no récord Claro, mínimo medio millón Hay que poner en una Yo llamaría a alguien... Que no os lo chiven, eh Que no os lo chiven, eh Hazme caso, yo llamaría a alguien de prensa en español Que no os lo chiven ¿Tienes el móvil ahí? Qué gato de móvil Sí, necesitamos un móvil, por favor Ya, vale Hacemos la llamada Llamadita Enfoca un poco hacia el... Ponle el altavoz, hacia el micro Si no te sabes el número, cabrón Ya, no lo sé A ver si... A ver si me lo chivan por el pinganillo A ver si me lo chivan A ver... A ver... ¡Sigue, sigue! ¡Vale! 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 Llamad, pregunta ¡Venga! A ver si me escucha ¡Vale! 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 ¡Se escucha! ¿Qué tal Rafa? ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? ¡Mira que soy Álvaro! ¡Estamos aquí en un juego! ¡Vale! ¡Vale! Selu, Óscar y yo, le atrapa un millón y nos han hecho una llamada y tú que eres un tío culto y que sabes de fútbol, pues hemos dicho, vamos a llamar a Rafa. Vale, tenéis tiempo, eh, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Rafa, pues rápido, rápido. Mira, es una pregunta de 50% y es, ¿qué equipo de estos dos ha ganado más Eurocopas, Alemania o Italia? ¿Lo sabes? ¿Dices que está Joselo a tu lado? Está Joselo a mi lado, sí. ¿Dónde nació él? ¿Dónde naciste, Joselo? Joder, has dicho primero. ¿Dónde naciste? Alemania. ¡Alemania! Alemania, sí que genial. Gracias, Rafa, gracias, cuídate, ¿vale? Y dale recuerdos a la familia, venga. Tenía un pálpito, hermano. ¿Todo? ¿Todo? Eh, eh, eh. Mira, esto ha sido un... Vale, eso ya se ha perdido. No, 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 no. Eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Bueno, y la respuesta es que... Efectivamente, Alemania tiene que más en la última. La jugamos en la última. Y todo en la última. Podéis batir un récord, eh. No le habíamos dado el botón antes, tío. Y ojo porque esta es también caprichosa, eh. Eh, ¿qué preferís? Puede ser trampa, eh. ¿Una nacionalidad o doble nacionalidad? Una nacionalidad. Vosotros. A priori la pregunta es para que elijamos una. Bueno, bueno. Asensio tiene dos, por ejemplo, eh. Claro. Cuidado, eh, si va a poner los tiros. Claro. ¿Una nacionalidad o...? Yo creo que la pregunta está hecha para que elijamos una y va a ser más difícil la de una. Bueno, bueno. O quizás no, eh, Álvaro. Cuidado que nos están haciendo la cucarda. ¿Tú sabes cuántos jugadores tienen doble nacionalidad, por ejemplo? Sí, esa es jodida, eh. Da igual, pero es que una nacionalidad te va a decir dos tíos que piensan que tienes dos. Da igual, la que elijamos va a ser difícil. O sea, por manera que la que queráis. Venga, Chosky, va, elígete. Una, ¿no? ¿Una? Sí, mejor, ¿no? ¿Una? Pues de vida, Chosky, tío. Una, una, más. Venga, va, 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 va. Pues una nacionalidad y en concreto será la nacionalidad francesa, porque os vamos a preguntar quién es el máximo goleador de la historia de la selección francesa. Giroud, 52 goles, Polo, ahí. 52 o 53 goles. El otro día, ¿verdad? No, no, Giroud, Giroud, ya está, ya está. Puede ser Enric. Es Giroud. Sí, 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 sí. 300 para José, 300 para mí, 250 para Chosky, venga. Habéis partido el récord ya de Foss United y bueno, un placer haberos tenido aquí. Muy bien competido. Muy bien competido, eh. Habrá que hacer más juegos y ya sabéis, chicos, como siempre, si os gusta más este tipo de vídeos, dejad un like, suscríos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao, chao, chao. Chao.